vamos viendo 20 bien 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 llevo el cristal arriba y esto ya volteando el carro a ver si lo reconocen vamos a bajarnos no puede ser es que me dio tráfico están esperando que pasen las bicis mira ya pasaron las bicis ahora si les voy a chiflar pero ven que hermosos que paso mis patos que paso chavos ya estan aqui esperando si oh que bonito ya quieren comer ya ya que bonito este que 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 ya quieren comida vengan por aqui bueno pues vamos a prepararles aqui su maicito aqui tenemos que miren oh no saben lo que les traje aguanten me voy a cortar para prepararles miren vamos viendo esto por allá andan vamos a hablarles va que paso mis patos que paso mis patos que paso mis patos pues andan metiendo el pico nomas que me lo tragan ee ay ay piso la pata en pato bueno bueno no saben lo que les traje a ver a ver quien quiere de aquí a ver 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 Vamos A hacer carro Vamos por la comida Gente Vamos 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 Te lo despachas de volar Canija Buen día Buen día Uy Joder Te la comí Un ruperísimo ¿Qué es? No me anexiste Ven Buen día Otra Ahí está Uy Ya está más gordita Muy bien Muy bien Lígitas Espacio De pátano De pátano Cae otra Vámonos Y otra atingus Gracias.